Bueno, usted sabe, nosotros la campaña ha sido una campaña muy larga, la de la campaña porque es una campaña que lleva 7 años. Nuestra campaña está en la obra que se está haciendo de forma permanente en la ciudad, porque esa es la gran diferencia quizá que tenemos con las demás propuestas. Nuestro gobierno lo está haciendo y lo vamos a continuar, vamos a continuar con esta importante obra y con el importante aporte que el Estado ha hecho a la sociedad. ¿Hay idea de recorrer los barrios también? Sí, sí, vamos a recorrer casa por casa, vamos a visitar a todos los vecinos. Aquel que le interese conocer la propuesta la va a tener a través de mi persona o a través de algunos de los otros candidatos porque de hecho quizá no pueda estar presente en cada uno de los domicilios de Villa Carlos Paz, pero sí van a estar acompañándome y van a estar en los distintos grupos que recorran la ciudad algunos de los candidatos que me acompañan en la lista y que es gente muy capacitada y prueba como para poder informar hacia dónde vamos, que en definitiva es mostrarle que vamos a seguir por el mismo rumbo.